San Juan, que sabe de qué habla, Juan ha vibrado con la resurrección del Señor, le ha visto resucitado, pero lo quiere transmitir. Y al transmitirlo, él se da cuenta de que si lo escribe, no lo transmite. Esto ya lo sabemos de otras veces, ¿verdad? Cuando tú quieres describir una sensación fundamental, una sacudida fundamental en tu vida, con las palabras no lo escribes. O escribir una sinfonía, o pintas algo, o te callas. Es la mejor manera de transmitir. Esto no te lo puedo contar. Dice mucho más que ponerse, sentarse una hora a contar cosas, ¿verdad? San Juan sabe que no lo puede transmitir. Por lo tanto, recurre a la simbología, y en vez de decir las cosas así, explicadas como un silogismo, va diciendo por sentimientos. Aquel día, el primero de la semana, estaba María junto al Señor. María, es decir, la parte femenina del hombre, la parte por donde suena la humanidad, y por donde las cosas se captan de verdad. La razón capta las manifestaciones, los fenómenos. El amor, es la sintonización que es capaz de captar el ser, las realidades. María Magdalena. Además, estaba el primer día de la semana. Ya saben que para los cristianos esto es fundamental. La semana de los judíos terminaba el sábado. Era el día final, el día de la fiesta. Luego venía el primer día de la semana, que hoy sería nuestro lunes. Para Juan, el primer día de la semana es el día de la resurrección del Señor. Por esto le llamamos domingo. El primer día de la semana judaica es nuestro domingo, que es el día de la resurrección del Señor. Por esto conviene poner los calendarios como los ponen los sajones. El domingo al principio de la semana, no al final. En nuestras tierras podemos poner lunes, martes, hasta domingo. Es el domingo el que alimenta la semana, no la semana la que alimenta el domingo. Y por esto el primer día de la semana ha nacido a una fecha nueva en el calendario. El sábado es el último día judaico. Ahora el cristianismo invierte las cosas. El primer día de la semana, el primer día después del sábado, que es el domingo nuestro, domínica 10, día del Señor. Este día estaba María Magdalena llorando. Lo de llorando también tiene importancia, pero está claro. Es la humanidad, o la comunidad, o la iglesia, que está junto al sepulcro desolada. ¿Por qué? Porque el Señor ha muerto. Esta situación de que Dios está presente y está a la vez ausente, es fundamental para San Juan. Toda vivencia religiosa tiene dos vertientes siempre. Cuanto más presente está Dios, más ausente se le tiene. Noche oscura del alma, desierto espiritual, San Juan de la Cruz. Cuando Dios está de verdad presente, no se le siente. Cuando se le siente, es que casi no está. Por eso Magdalena estaba llorando. Ya verán, justamente lloraba en el borde del sepulcro. Otra clave de interpretación. Mientras lloraba, se inclinó hacia el monumento, la sepultura del Señor, y vio dos ángeles. Fíjense que bien dicho. ¿Qué es lo que vio Magdalena mientras lloraba? Los ángeles. ¿Y qué son los ángeles? Los habitantes de la otra parte. Sean lo que sean los ángeles, no sabemos demasiadas cosas de ellos. También son babilónicos los ángeles. Ahí nacieron, por lo menos. Pero sí sabemos una cosa. Que los ángeles son los habitantes de la otra parte. Es decir, que María Magdalena, al asomarse al sepulcro, lo que vio fue más allá de la otra frontera. Los habitantes de la otra parte. Y esto lo dice San Juan diciendo dos ángeles. Entonces, qué curioso. Fíjense cómo nos llevaron de la mano. Primero, estamos en el día que empieza la semana, es decir, de la resurrección para acá. Cristo ha resucitado ya. Magdalena no lo sabe todavía. Se asoma al sepulcro y al buscar al Señor, lo que encuentra es la otra frontera. Dos ángeles. Y está en contacto con dos ángeles. Y ahora los ángeles, ¿qué hacen? Otra clave de San Juan. Fiquémonos cómo vamos caminando hacia el gozo. Esto es el camino del gozo. El gozo se va por la parte femenina. Por la capacidad de maravillarse. Por la expectativa. Por las puertas abiertas de par en par. Por la ilusión. Por la esperanza. Por lo infantil que tenemos. Por lo virginal que tenemos. Todo esto nos lleva hacia el gozo. María Magdalena. Entonces, en femenino. María es la primera. Noten lo que dirá San Agustín. El mensaje de la resurrección del Señor es la esencia del cristianismo. Y este mensaje nos llegó a través de una mujer. Y por esto dice San Agustín. Magdalena era apóstola ad apóstolos. Los apóstoles nos lo contaron. Pero a ellos se lo contó Magdalena. Pero el cogollo del cristianismo. La esencia del cristianismo. Nos llegó por la parte femenina. Y en vez de decir. Tú quieres tomar parte en la resurrección. Pues pon de rodillas tu capacidad de admirarte. Y lo pillarás. Esto suena hoy. Pero a lo mejor hace dos mil años. O dentro de mí no sonaría. Te ha dicho. No. A Jesús le encuentra siempre una mujer. ¿Te permite? Te permite. Ya que ha venido la gran leyenda de... Que estuvo de moda con Katalizakis, por ejemplo. La gran leyenda del enamoramiento de María con Jesús. Hasta pensar. Es que tuvo relaciones sexuales con Jesús. ¿Qué tontería? Pues mucho más. Esto no es más que la puerta. María Magdalena es la capacidad total de entrar en contacto con la divinidad. O con la dimensión del hombre resucitado. San Juan te dice. ¿Quieres topar el gozo de la resurrección? ¿Quieres colocarte en el primer día de la semana que llene de luz toda la semana de tu vida? Pues haz de abrir de par en par las puertas del hombre divino que hay en ti. Tu capacidad de maravillarte. Y por esto los apóstoles que saldrán predicando a Cristo resucitado, sin el cual vana es nuestra fe, dice San Pablo, aprendieron el mensaje de María Magdalena. Y esto lo dice San Juan con una palabra. Aquella mañana, primer día de la semana, María Magdalena estaba a la puerta del Señor. Segundo, y al llorar, al ver a Dios tan ausente, a su amor tan ausente, al llorar, se asomó. ¿Y qué le pasó al asomarse? Que vio la otra parte donde Jesús había resucitado. Ya está en relación. Y ahora viene lo bonito de San Juan. Y al entrar en contacto con la otra parte, ¿qué pasó? ¿Y qué garantía hay de que María Magdalena al ver los ángeles veía ángeles y no veía visiones? ¿Qué relación? Esto lo sabe usted de otro curso. Cuando Dios aparece, ¿cómo aparece? Dios aparece siempre preguntando, como los niños. San Lucas es magistral. La Virgen, la doncella de Nazaret, a sus 14 años, estaba un día en su meditación, le aparece un ángel, Gabriel, o a lo mejor este mismo de por aquí. Como son bíscolos, nunca se sabe qué ángel está al redortero. Aparece un ángel y le expone, tú quieres. Ahí está Dios. Y María, que no lo tenía muy seguro, hagas en mi segundo palabra, Jesús le dio a mi madre. Tú quieres. Cuando Dios aparece, aparece como una pregunta siempre. Cuidado con nuestro cristianismo, que en muchas veces está más del lado de la muerte que de la vida. Hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos. El cristiano normalmente busca seguridades, no preguntas. Vas y te confiesas y dejas el saco ahí. Ya dijo Pablo VI, cuando te confiesas, no tiene importancia que digas tus pecados. Lo importante es que te preguntes, ¿qué más quiere Dios de ti? ¿Qué más quiere? Pregunta. El cristiano no es el que dice, yo llevo arados dos kilómetros de surco. Es aquel que dice, ¿cuánto me falta todavía por arar? Este es el cristiano. Pues fíjense qué detalle de San Juan. Lo sabe, San Juan sabe, es el, por eso le llaman amigo de Jesús, no, porque había chupado bien, había captado bien el mensaje de la otra parte, a través de la vida de Cristo. María Magdalena, al asomarse con el deseo, está llorando con el deseo del Señor, ver los ángeles. ¿Y qué hacen los ángeles? Ahora veremos si San Juan se equivoca o no se equivoca. Vio los ángeles vestidos de blanco, los cuales le dijeron, ay, aquí puede fallar, ¿qué le van a decir? Mujer, está ahí al lado. Cuando lo otro parte aparece, aparece como una gran pregunta. Le dijeron, ¿por qué lloras, mujer? Preguntan, son ángeles. Y los cristianos de hoy queremos respuestas. Ay, pues no se equivocamos. Las respuestas cualquier tonto las da. Los gobernantes de hoy tienen respuesta para todos. Por eso vamos de otra vez. El hombre es de tal categoría que uno se acerca a su cojollo cuando interroga. Cuando algo pasa a tu lado y te cuestiona, Dios se acerca, no lo dudes. Cuando algo pasa a tu lado y te tranquiliza, duerme tranquilo que ya tienes los graneros llenos. No es Dios. No es Dios. Bueno, pues qué curioso, San Juan lo sabe. María Magdalena ve ángeles y le dicen, ¿por qué lloras? Son ángeles. Y ella contesta, ¿por qué han tomado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto? Otra vez la doble experiencia. María ama al Señor. ¿Cómo le siente? Como robado, se lo han quitado. María está de la parte de aquí de la vida. Desde la parte de aquí, habiendo sucedido ya la resurrección. Esto sí que es importante que lo entendamos. No solamente está la parte de aquí como nosotros, sino que está de la parte de aquí como nosotros, después de la resurrección. Es decir, como nosotros. Pero cuando uno está de la parte de aquí después de la resurrección, la vida es siempre este doble filo de la navaja. Por un lado Dios está conmigo, y por otro lado Dios está conmigo y no le siento como una pregunta. ¿Ves? ¿Cómo se teje todo lo de San Juan? ¿Dios está contigo? Sí. ¿Y qué? Está. No está. ¿Dios está contigo? Sí. ¿Y qué? Me gustaría que estuviera más. Está. Hay pregunta. Dios está en nosotros como una inmensa sed. Esto es de San Agustín. ¿Lo ves? Si Dios está en ti apagando la sed, no está. Has bebido en un charco. Dios está en ti como una inmensa sed. Dios está en ti, pero como sed. Dios está en ti. Es el pan de tu vida, pero como hambre. Es el doble filo. María Magdalena ama al Señor. Lo ama tanto que le siente ausente. Lo ama. Y por eso, a la vez que ella dice, yo me muero de amor por el Señor, añade, pero lo estoy buscando. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto.